Vamos a cambiar de tema para ir a las calles de la Ciudad de México con Jorge, el diablo de Cerril. La falta de descanso y la imprudencia fueron las causas de un terrible accidente. Ocurrió la alcaldía, Gustavo Amadero, y así ocurrieron los hechos. Así, Curiel, vamos a verlo. Analilia y Alejandro son primos. Desde muy temprano partieron de su domicilio con la cameta cargada ropa para la venta. Fue en el trayecto al Tianguis, y mientras él conducía, que le ganó el sueño, y chocó contra un poste. Ella, lamentablemente, murió. El accidente se registró minutos antes de las 5 de la mañana sobre la avenida 608, dirección Ciudad de México, frente al Bosque de Aragón, en la colonia San Juan de Aragón, sexta sección. Esta es la alcaldía de Gustavo Amadero. Al lugar arribaron policías del sector Aragón, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes abanderaron la zona y apresuraron a los equipos de emergencia. Personal de Eróico Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM y Protección Civil de Gustavo Amadero llegaron al sitio, y atendieron a ambas personas, sin embargo, a Nelilia ya no tenían signos vitales. La zona fue acordonada y resguardada hasta que llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes y con la ayuda de los bomberos, liberaron el cuerpo de los fieros retorcidos. Tras ser valorado por paramédicos, el primo de la víctima fue presentado ante la agencia del Ministerio Público, donde se deslindarán las responsabilidades debido a este accidente. La circulación de la zona se ve afectada hasta la zona límite con Ecatepec, el Estado de México. Que en paz descanse esta mujer. Yo soy el Diablo Becerril, y esto es... ...al extremo.